Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Escuaro, este es el informe diario para el día miércoles 21 de febrero de 2024. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1.0805 con una tendencia que técnicamente se muestra al cista después del quiebre de esta línea de tendencia bajista que se produjo a mediados de la sesión europea de la víspera y que provenía de los máximos de diciembre en 1.1138. Estos varios puntos de apoyo finalmente le dieron lugar a un quiebre de la línea que tiene objetivos ahora en 1.083035, los máximos del día martes luego 1.086065, puntualmente 38.2% de la baja 1.1135, 1.0695 y por encima de ambos niveles la zona de 1.0890. La baja 1.0765, 1.0740, 1.0720 con esta línea de tendencia al cista que le da forma este movimiento y que parece vulnerable en las próximas horas. Los indicadores apuntan justamente a la baja, tanto aumento como estocástico y una demanda que cae ahora al 61%, todo en conjunto anticipa un punto de apoyo y luego del quiebre de esta línea de tendencia. En tanto, la Vibra Estadil la cotiza 1.2619 en 3 dólares y la tendencia lateral del gráfico de 4 horas con un sesgo alcista tomando en cuenta los últimos mínimos ascendentes con objetivos en 1.2640, 1.2665 y 1.2690 los máximos del día 13 de febrero. La baja 1.2580, 1.2555, 1.2530 con indicadores que también apuntan a la baja todavía con señal alcista, pero ya buscando sus líneas medias y en el caso de los señales estocásticos ya confirmando una señal en esa dirección bajista, anticipando a su vez una caída importante de la moneda británica. En el Gran Yen cotizan tanto a 150.04 con una tendencia que se mantiene alcista, el gráfico de 4 horas y un triángulo de continuación de dicha tendencia, cuyo quiebre en la zona de 150.35 podría generar una alza muy importante del par para buscar 150.65 y 150.90 máximos del año en este momento. A la baja 149.85, 149.55 y 149.10 o 20 en ese caso con indicadores que apuntan en todos los casos a la alza, confirmando justamente esta figura y anticipando un quiebre de la misma y una continuación de la tendencia alcista anterior. El dinero australiano cotiza por su parte 0.65.49 y se encuentra ahora con una tendencia alcista al gráfico de 4 horas y objetivos en los máximos del martes en 0.65.75, el nivel del cual sigue 0.66 y 0.66.25 los máximos del día 30 de enero. A la baja, el quiebre de esta línea de tendencia que parece inminente va a tener soportes en 0.65.25 y 0.64.95. Los indicadores también apuntan a la baja con una señal confirmada de estocástico 53, aumento que está a punto de creer su unidad media y una demanda que aparece ahora en el 57% también apuntando a la baja. Finalmente la onza de oro cotiza 2.025.30 centavos. Tendencia alcista al gráfico de 4 horas y objetivos en 2030, 2037 y 2044 dólares. A la baja, 2013, 2007 y 2001 dólares. Con indicadores que también en este caso apuntan a la baja por lo que el quiebre de la zona de 2020 podría provocar un desplome de la materia prima durante las próximas 24 horas. Señales, como siempre, tenemos todos un excelente jornada de operación y nos vemos mañana cuadras.